¿Sí? ¿Dónde estás, Javier? ¿De parte? Sí, soy Julen. ¿Pero quién es? Sí, Julen. ¿Javier? Sí, sí, Javier, Javier, sí. Vale, buenos días, Javier, ¿cómo estás? No, que no se puede poner. Vale, que estaba el otro día con los amigos, el otro día, y era un amigo mío jardinero. No, no, tú te equivocas y de un trozo grande. No, estaba jugando a fútbol el otro día, ¿sabes, no? No sé nada, ¿y eso qué me estás diciendo? Y entonces me dijo el otro día, perdone, dice, ¿usted es el jardinero? Y le digo, sí, y dice, ¿cuándo empieza a arreglar los árboles del jardín? Y me dice, y digo yo, ¿cuándo podamos? No, eso, ¿y eso dónde fue? Eso fue jugando al fútbol el otro día. ¿Fútbol? Con los amigos, ¿pero lo has cogido o no? Yo no he cogido nada porque eso todo es una estafa. No, no, no es una estafa, eso es cuando podan los jardineros, no lo ha entendido, se lo repito. Sí que lo ha entendido, pero eso no veo ninguna punta yo, ¿con mi padre qué pasa? Sí, sí, cuando podamos. ¿Cuando podáis, dónde? ¿Cuándo podamos los árboles? Sí, ¿y qué? Pues que entonces cuando arreglamos los árboles, cuando los podamos... ¿Y qué pasa? ¿Con él qué quieres decir, con eso, con mi padre? Pues eso ya haga bien, que lo utilice para lo que quiera.